¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja a la jornada, pero también temas fundamentales a tener en cuenta en este jueves, que va a tener un ritmo distinto por feriado nacional. Si bien no habrá banco ni administración pública, ¿qué va a pasar con el comercio? La apertura será optativa. En este punto muchos adelantaron que quizás abrirán sus puertas durante la mañana, evaluarán el movimiento comercial y definirán si abren por la tarde o no. Sin embargo, reiteramos el concepto de apertura comercial de carácter optativo. Con reclamos salariales, con reivindicaciones laborales, preocupados por la crisis en distintos ingenios, habían anunciado desde Fotia y Feia paro para el jueves y viernes. Sin embargo, se dictó la conciliación obligatoria, con lo cual los trabajadores nucleados en estos gremios quedan impedidos de la realización de medidas de fuerza y protesta por 15 días. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.